¡Suscríbete al canal! Que dice palabrotas, ¿no? Muchas escenas obscenas Puedes apagar, o sea, puedes desactivar esto, bla, bla No, default Ok Stings, language ¡Joder, mucho texto, coño! Rock-like, ¿vale? Y creo que también un poquito de bullet hell puede ser Vista isométrica, hacia arriba, a lo... ¿Cómo se llama el juego este? Miami... Miami Vice, no No me acuerdo Ahora lo veréis Como es tu primera vez jugando Jupiter Hell Te guiaremos un poquito, un pequeño tutorial Ok Ya lo tenéis disponible en Steam, ¿vale? Lo dejaré en la descripción Lástima que no está en español, pero bueno Ok Bienvenido Ah, vale, que se mueve con la cruceta No te puedes mover con el joystick Vale ¿Qué tengo que hacer? Vale, igual es mejor con el teclado Vale, es mejor con el teclado, ¿no? Enemy spotted Ok Eh... Right move to move... Vale No me muevo, tío No entiendo Ah, como aquí puedo verle, puedo dispararle Aquí recargo Munición Y esto es un arma Vale, es por... Es un juego de casillas Ok Mi inventario Munición Medic kit Me he curado Mi vida está abajo 100 de 100 Furia 40-40 Dodge 15% Tengo una pistola de mierda Vale Está un poco alto, chicos Eh... Aquí Vale, la música un poco fuera Ok La... Cuando recibo daño Me cargan adrenalina Que me carga la furia, ¿no? Hold right trigger And press D-pad Recoger Recoger Recargo Pero me están reventando, coño Pero la escopeta solo tiene una bala Disparas, recargas Disparas, recargas Presiona la X para cambiar ¿Cómo cambio, tío? Estoy pulsando la X, en serio, eh Ah, vale Me curo Me curo ¿Pero qué muevo, tío? Ah Ah, vale Este es el modo de disparar Ok Este es como un modo tranquilo ¿No? Aquí puedo disparar yo Y disparo aquí Vale, vale, vale Entiendo Hostia, me está costando un montón Entender muchas cosas, tío Vale, y si pulso el stick izquierdo Paso turno, ¿no? Esto va a ser complicado de entender Pero bueno Left trigger Ok ¿Qué toca hacer? Entra al inventario Usa el D-pad To navigate between panels Will you find the equipment panel I like ¿Y cómo hace cuál es? Vale, equipamiento ¿Pero qué toca hacer, tío? Ah, para soltarla Grande, Iván Qué juego más complicado, tío Vale, la suelto, ¿no? Vale, termino el tutorial Es muy difícil Es muy difícil Pero venga, hagamos una rune normal Regular game Vamos a ponerlo en fácil, tío Vamos a ponerlo en fácil Marine Recurso La furia Se regenera con las muertes Ok Habilidad pasiva Cada vez que entres a un nuevo nivel Automáticamente te curas el 10% de tu vida máxima Y habilidad activa Con 30 puntos de furia Canalizas tu adrenalina Te curas un poco Conviertes Un cuarto de tu Modificador de dolor En vida Y te protege Durante 5 segundos Y empiezas con un botiquín Vale El marine Pues yo qué sé, tío Jerry ¿Qué mata el hombre? Vuelves de una rutina De una patrulla de rutina Rutinaria, mejor dicho Vale, de la orita de Calisto Aterriza, no sé qué Recibe Defensa automática Algo va mal Vale Vale, entonces este es el modo de disparo En el que no puedo hacer nada Vale, modo de disparo Hay otro enemigo allá arriba Un cofrecito Right trigger Empieza aquí To change weapons Vale Ah, mira Con este Cambio de arma Tengo arma y arma En las dos Adrenalina Vale Eso es vida, creo Ok Esto es munición Hostias Se ha liado aquí Tengo mucha vida, tío Vale Me resulta cómodo Disparar de esa forma Bien Escopeta estaría bien, ¿no? Lo que no sé Si debo recoger Todo del suelo A ver Mira, el slot Este lo puedo tirar Pistola Puedo cambiarla de sitio RT Aquí Mucho mejor, ¿no? Kalisto Level 2 Aquí no hay enemigos, ¿no? Por lo que veo Sí que hay, sí Pero tengo la escopeta Yo no quiero la escopeta No ammo No fucking ammo No fucking ammo Cálmate Perdón La pistola Bien Recargamos Pistola Bien Voy entendiendo poco a poco, ¿eh? Es complicado ¿Qué enemigo es ese? Tu hit 31% Ah, tengo un 30% Si pulso aquí Paso turno El avanza Avanza más Aquí le doy seguro 63% 63% Si lo doy otra vez Me disparan a mí Vale Está guapo, ¿eh? Una vez vas entendiendo un poquito todo Está todo guapo, tío Tenemos mapa Tenemos mapa arriba a la izquierda ¿Qué es esto? Granada de fragmentación Vale ¿Puedo tirar ahí una granada? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hacía lo de la granada, tío? No me acuerdo Frag grenade Utilizar ¿Cómo lo utilizo, tío? Ha subido nivel 2 Ah, ganas experiencia y subes de nivel Vale, puedo darle un punto, supongo, ¿no? Un trade Habilidoso 20% de recuperas vida por nivel Vale 50% de adrenalina 10% de vida Resistencia al sangrado Capacidad de furia Capacidad de dodge Daño crítico Menos tiempo de recarga 20% de base de daño De disparos consecutivos Armadura Me gusta el dodge, ¿eh? Está muy lejos Vale, cuantos más turnos pasas Más te aumenta la... La puntería Vale, recarga Ahí no hay nada Aquí hay un bicho, ¿eh? Ah, no ¿Qué es esto? Access security Message Vale, security Iniciar purga Ah, mata a todos los enemigos alrededor Reconocimiento Revelar mapa Mensajes Bueno, un poquito de lore, supongo Tío, yo escucho enemigos, ¿eh? ¿Esto qué es? Small pistol Vida Un medikit Bien Ah, level 3 No quería entrar Quería explorar el resto Vale, está complicado de narices Pero está muy guapo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es una granada, ¿no? Granada de EMP Vale, estos son drones, ¿no? Vale, tontito I don't see anything Munición Munición Espera, te puede haber algo aquí, ¿no? O está cerrado Locked Doors locked Door, box door Exploramos Noventa y dos por ciento Toma Toma, tontito ¡Uh! Un arma tocha, ¿no? Dodge this, motherfuckers Dodge this, motherfuckers Rifle de asalto Perfecto Eh... ¿Cómo era la vaina? Aquí Y... Rifle de asalto Ya lo tengo puesto ¿Qué es esto verde? Armadura básica Multitool A ver Armadura básica Protección dos Vale, fantástico Ahora sí Anything Security No Desbloquear aquello Vale Armadura de guardián Hostia, es mejor que la mía Pero de lejos, ¿no? ¡Uh! Mira, si el portador recibe daño letal Se cura un 50% Y esta armadura será destruida O sea, esto me protege una vez Frente a la muerte, ¿eh? Y creo que hemos... Creo que hemos desbloqueado Esto de aquí arriba ¿Puede ser? ¡Bua! Recarga Sí, está desbloqueado ¡Madre mía, tú! Recarga Esta arma está rotísima Vale, ya voy entendiendo Más o menos el asunto ¡Uh! Bien Tenemos una pistola azul Autorrecarga Se recarga cuando te mueves Y 50% del daño Contra semi-humanos, ¿no? ¡Olé! Ahí Vamos a probar un poco más No, pero quiero ponerme otra vez El rifle de asalto El rifle de asalto es Dios, ¿eh? Bueno, espérate Vamos por aquí 52 Uf, así que me van reventando I don't see anything Level 3 Angry motherfucker Esto requería el Hellrunner de nivel 1 50% del daño bonus Eres un cabronazo enfadado Si cualquiera te hiere Se hiere de vuelta Y tu daño se aumenta Profesionalmente La vida perdida Ostias Quiero armadura, ¿eh? Vale Recibir menos daño Me gusta, tío ¡Coño! Esto es un lanzagranada Pues vamos a quitarnos La escopeta, ¿no? Vale, vamos a probar El lanzagranada Aquí no hay nada Vale, tengo que tener cuidado El disparar Porque me puedo hacer daño A mí mismo, ¿eh? Valhalla level 1 Aquí tenemos El Valhalla level 1, tío No me hace falta Es que no me hace falta apuntar, ¿eh? Como dañan área Vale, creo que hemos limpiado todo ya Esto Un botiquín Nah, ya soy experto En este juego, tú Espérate, tenemos el Valhalla level 1 Pero por aquí también había otro, ¿eh? Que nos llevaba No sé si a otro sitio ¿Dónde lleva este? Calisto Calisto Vamos a seguir en Calisto Por si hay algún tipo de boss O algo así Me cae muy poca munición, ¿eh? Vale, vamos a cambiar Bien Madre mía Me han soltado una cantidad de cosas ¿Qué es esto? Rifle de asalto azul Rifle de combate ¿Y por qué es rojo? Es que no sé si es mejor, ¿eh? A ver 9 por 2 4 de 7 No sé qué Creo que es mejor este Drones Vale Hay muchísimos pasillos aquí, tío ¡Hostia, gámele! Vale, level 4 Cover Master Más armadura, ¿no? No quería hacer eso, perdón La he liado ahí Calisto Rift Level 1 Esto creo que es para curarse, ¿eh? Sí No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Muerto Recargo Una pistola azul Ya tengo una ¡Hostias! Eso es épico, ¿no? Calisto level 5 Vamos a nivel 5 Hay muchos caminos posibles Hay un full stench en el aire No puedo llevar más cosas Infestation, dice Vale Vale Recargo La multitud Ah, no Akurashi Modpack Akurashi Modpack ¿Qué puedo soltar? Qué cabrones Vale ¿Dónde está el Modpack ese? No puedo equipar nada, ¿no? No sé qué es lo No sé qué es el Modpack, chicos Hostias, estos explotan, ¿tú? Drum Launcher Puede que sea mejor que este, ¿eh? 40 por 3 4, 6 No sé qué A ver 60 Vamos a probarlo, ¿no? Además tiene 9 balas este Hostias Vale ¡Toma! Lo que pega esto, tú Lo que pega esto, tú No se anda con tonterías Vale, pero no Vamos a guardarlo por si hay un boss Karisto level 6 Bueno, ¿cuántos niveles hay, tío? Vale Vale, mucha peña Me he equivocado Me he equivocado Quería cambiar al este Y disparar ¿Tengo medic kits? Sí La voz del tipo Me recuerda mucho a Duken Duken ¿Esto qué es? Cry Face Kit Es que no sé lo que es esto, tío Red Keycard Red Keycard Valhalla Spaceport Es que no quiero ir allí todavía Quiero ver si hay algún tipo de boss Rifle asalto Eh, cofre rojo Bien, medkits, tío Porque al final te acaban faltando, eh No fucking ammo No fucking ammo Escucha, pero me estoy Smurfeando el juego, eh Laboratory Laboratorio No hay un Valhalla level 7 A ver, por aquí Va, ¿qué es eso? Nah, basura Ya está Yipi-ki-yay, motherfuckers Eso es una referencia a Duken Duken Vale, abajo estaba el laboratorio Aquí tenemos el Valhalla Spaceport Y por ahí vine Pues nada, Valhalla Spaceport Que es lo que suena, tío Ahí dentro tiene que haber algo tocho, eh Vale, hay que buscar la forma de abrir Hay que buscar la forma de abrirlo, ¿no? Vale, puedo hacer así Me he hecho daño a mí mismo, tú Y me quedo sin munición Vale, espérate Bueno, espérate que este es un cofre rojo Aquí hay vida, ¿no? Medkit Y me curo Vale, desbloquearé el hangar Ya está abierto el hangar Creo que hay aquí dentro, tío Estas son A ver, no es para tanto, coño ¡Ahí va! Sí que es para tanto, sí Vale, ¿cómo activamos la adrenalina? Vale, activado, ¿no? Me está haciendo polvo No puedo huir de él Me va a matar, gente No tengo munición de esto Nada, me mata, tío ¿Cómo mato yo a este bicho? Marina nivel 5, no sé qué Me ha matado el puto boss ese Es que, ¿cómo le mato? Hombre, con la granet launcher seguro que era más fácil matarle Pero escúchame, no he sabido ni esconderme Ni cobertura He ido sobrado todos los niveles Que he llegado aquí y he dicho Me ha reventado Pero bueno, chicos Esto es Jupiter Hell Lo tenéis ya en Steam Os lo dejaré en la descripción Y espero que os haya gustado Si es así, dejad un like, ¿no? Comentad lo que quieras Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao